El día de ayer en la madrugada a las 3 de la mañana se incendió aparentemente de manera intencional una palapa que estaba ubicada, porque ahora son chenijas, en la proximidad junto a la casa de nuestra candidata, por el circuito 20 de Acayuca, la compañera Liliana Castro Muñoz. Cuando ocurrió el siniestro, quien lo descubrió fue uno de los niños que estaba en la casa y oyó junto con los demás ruidos y se asomó por la ventana y gritó, abuelita, se va quemando la palabra. Estoy diciendo esto porque la proximidad de la palapa con la casa, si ese incendio se hubiera extendido más, hubiera provocado una verdadera tragedia. Luego, la compañera empezó a pedir auxilio de diferentes maneras, sobre todo por el teléfono y a emergencias y demás, y no obtuvo respuesta de ninguna autoridad. El único contacto que logró hacer fue con la policía, con una mujer policía, que a su vez trató de llamar a los bomberos, trató de llamar a los bomberos, a las ambulancias, a protección civil y demás. Y nadie, absolutamente nadie, respondió. Lo único que llegó, y ya después de que el incendio casi se consumía, fue una pipa de agua del ayuntamiento. Perdón, nada más termino de explicarles que luego se fue al Ministerio Público para denunciar. La policía la llevó en su patrulla y estaba cerrado el Ministerio Público, que tiene que estar abierta la oficina a las 24 horas del día, o sea, que tampoco hubo a dónde denunciar. Tuvo que irse hasta Leucal, allá presentó su denuncia, y luego van a pasar tres días para que integren el expediente y lo van a mandar a Isla, y allá en Isla se haga la investigación. ¿Pues considera usted que sea alguna que haga un directo en contra de su candidato? Nosotros sí vemos que es una acción intimidatoria de carácter político. ¿Sería responsabilidad de algún candidato en alguna competencia? No podemos nosotros decir absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es que presumimos una acción intimidatoria de carácter político contra nuestra candidata. ¿Por qué? Porque aquí ya es una zona de mucha inseguridad, y nuestra candidata está recorriendo casa por casa todos los municipios de Acayuque, y eso no lo están haciendo ninguno de los otros candidatos. Por lo tanto, como la respuesta es buena de la sociedad, puede haber preocupación de que Morena avance y ganen, y eso no se lo puede perdonar.